Hola a todas las personas que me siguen en mi canal de YouTube, las que me ven en Facebook y en Instagram y los que van a escuchar este podcast en Spotify Hoy he traído para ti un tutorial muy importante que tiene como nombre 5 cosas que tú no sabías que te van a ayudar a vivir mejor Hoy voy a responder una pregunta muy importante que me has hecho en mis redes sociales que tiene que ver con, doctor Oscar, mi abuelo comía mucha harina, mucha grasa, mucho dulce y vivió 100 años y usted nos ha enseñado que ellos se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer Hoy te voy a demostrar como esa nutrición fue correcta para su época, incorrecta para esta Quédate hasta el final, comparte mi tutorial que estoy seguro que este video 5 cosas que te hacen vivir mejor Empecemos por el primer punto Mi abuelo vivió 100 años, doctor Oscar David, comía mucha grasa, comía muchas harinas, comía mucho dulce y fue un hombre muy longevo y murió de vejez Doctor Oscar David, ¿por qué dices que nuestros abuelos se equivocaron? Ten presente lo siguiente A las 12 del día, muy seguramente tu abuelo y el mío ya había bajado y subido la montaña unas 5 o 7 veces con un bulto de plátanos o de yucas o había trabajado a la tierra por más de 4 o 5 horas Tú y yo actualmente, muy seguramente trabajamos en oficinas, en consultorios o la actividad física que haces en tu trabajo suele ser poca Eso da por entendido de que el abuelo comía mucha grasa, mucho dulce, mucho azúcar, muchas bebidas dulces como la panela por ejemplo, pero hacía mucho ejercicio El abuelo hacía como mínimo 8 horas de actividad física diaria y tú y yo mínimo una hora Mínimo, eso que en Colombia las estadísticas hablan de que las personas que hacen ejercicio son menos del 10% Entonces estamos comiendo igual como ellos nos enseñaron con la salvedad de que no estamos haciendo la misma actividad física que ellos hicieron Doctor, ¿qué es lo mismo que ellos comieron? Mucho frito, mucha grasa, muchos alimentos cargados de dulce, muchas harinas platos típicos como por ejemplo el sancocho Es un error desde el punto de vista nutricional porque hay mucha masa dentro del plato La misma bandeja paisa, un alimento muy cargado de grasa, de carbohidratos, de proteínas es un exceso, recuerda, el veneno lo hace la dosis Si tú comes exceso, te enfermas de exceso Si tú comes como ellos nos enseñaron y no haces el ejercicio o la actividad física que ellos hicieron tenderás a enfermarte a edades más tempranas ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos ante la primera generación de niños que se están enfermando primero que sus papás Hoy por hoy atiendo aquí en mi centro médico En mi centro médico niños entre 10 y 15 años ya diabéticos tipo 2 que es la diabetes del adulto, antiguamente la llamábamos diabetes del adulto Atiendo niños ya con presión alta Atiendo niños con colesterol, triglicéridos altos Atiendo niños con obesidad Un pediatra de la época de cuando yo fui niño se aterraría al ver la cantidad de niños que hoy vemos con enfermedades de los adultos Hablando de la niñez, pero hablemos de la persona adulta joven En una persona de 40, 50 años hoy se está enfermando de lo mismo que un abuelito de 60, 70 años Hoy vemos ya diabetes, hipertensión consolidadas a los 40 años Cosa que no se veía anteriormente Doctor Oscar, ¿a qué se debe esta situación? Dos cosas La primera, estamos comiendo igual como nuestros ancestros nos enseñaron Mucha grasa, mucha harina y mucho dulce Primera teoría Y la segunda, estamos comiendo más alimentos hechos En una planta que de las plantas Hoy por hoy nos estamos alimentando de muchos alimentos ultraprocesados Cargados de azúcar, de aditivos, de colorantes artificiales Que están generando que estos niños se estén enfermando cada vez a edades más tempranas Si tú sigues comiendo como tu abuelo te enseñó Y no hace la misma actividad física de ellos Y además de eso sigues comiendo alimentos industrialmente preparados Como los jugos embotellados La misma leche Que recuerda que cuando tú y yo fuimos niños la leche duraba tres días Cuando mi papá fue niño duraba un día Actualmente una leche ha estado durando un año de larga vida Tiene mucho aditivo Y esto es lo que está generando Que sean alimentos que ya no son naturales Y tengamos generaciones de personas cada vez más enfermas En este momento en el mundo hay 220 mil millones de personas con diabetes Se dice que para el 2030 se va a duplicar la cifra Es decir, cada vez más personas van a ser diabéticas Y la causa viene de la sobrealimentación del sedentarismo que conlleva la obesidad ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Por qué tenemos una generación de personas tan enfermas? Porque estamos teniendo una adicción por el dulce Así como hay adictos a la cocaína Hay adictos al sabor dulce Hay adictos al azúcar La persona que me diga Doctor Oscar David, es que yo no me puedo tomar un café sin azúcar Me está diciendo que tiene una adicción Porque es que déjame decirte Que el café sabe a lo que sabe Amargo El café no sabe dulce Si tú necesitas endulzar tu café A ti no te gusta el café A ti lo que te gusta es el sabor dulzón del café Y eso es un error desde el punto de vista de nutrición Nos enamoramos del verdadero sabor de los alimentos La adicción al dulce es otra de las cosas que está impidiendo que tú vivas mejor Cuando tú corriges, cuando tú te enamoras del verdadero sabor de los alimentos Comienzas a vivir mejor Y la quinta Si tú no controlas tus emociones Tus emociones te van a controlar a ti Hoy por hoy atiendo en mi centro médico personas con fibromialgia, síndrome de intestino irritable Personas que manejan un estado emocional vulnerable Que esto le genera un sinnúmero de enfermedades De hecho yo he dicho que la mamá de todas las enfermedades es el estrés Si tú no aprendes a controlar tus emociones Tus emociones te han de enfermar Y serás paciente muy seguramente de intestino irritable, de fibromialgia Y otras enfermedades que produce el estrés y las angustias y la falta de sueño Muy bien, doctor Oscar Si yo quiero mejorar estas cinco condiciones ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, enamórate de lo real Volvamos a la comida real No a los excesos Es decir, la dosis, el veneno lo hace la dosis Nútrete óptimamente Desayuno, almuerzo y cena No a los excesos Aléjate de la adicción del azúcar Cambiamos Segundo concepto que quiero que te quede en el corazón Cambiamos de generación Esta generación actual es más sedentaria que la de nuestros abuelos No podemos seguir comiendo igual como ellos nos enseñaron Hay que parar ese concepto, esos excesos Esa gastronomía que tanto nos gusta Tenemos que modificarlas y comenzar a hacer un poco más de actividad física Es muy importante que como mínimo hagamos 30 minutos de ejercicio por 5 días La actividad física es muy importante para poder así generar un gasto energético Y junto con esto generar una pérdida de peso exitosa Con este tutorial pretendo decirte dos cosas que necesito que te lleguen al corazón Yo en mi libro, Sopita Pan Gordar Que te lo dedico y espero ya lo estés leyendo Escribí que nuestros ancestros se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer No con el ánimo de entrar a criticar o juzgarlos Sino con el ánimo de llegarte a tu corazón para que tú reconozcas que necesitas cambiar Si nuestros abuelos no se hubiesen equivocado en ese estilo de nutrición Pregunto, ¿Por qué el 60% de la población en Colombia tiene tendencia al sobrepeso? ¿Y por qué de ese porcentaje el 30% tiene obesidad? Y estadísticas que no se alejan de países latinoamericanos Y que se acercan a México y a los Estados Unidos Donde de 10 personas, 8 tienen sobrepeso Entonces, la clave para que logres resultados de pérdida de peso exitosa Bajes tu hígado graso Mejores tus niveles de azúcar en sangre Controles esa enfermedad de la diabetes De esa presión alta Está en dar el primer paso Está en cambiar En Sopita Pan Gordar, en mi libro, te demuestro y te lo desmenuzo Cómo lograrlo Por eso te invito a que lo compres www.doctoroscardavidhurtado.com Si estás aquí en Colombia Y si estás en otros países, cómpralo por Amazon Sopita Pan Gordar Secretos para una pérdida de peso exitosa Te quiero mucho Que Dios siga bendiciendo tu corazón Comparte este tutorial Recuerda quien te habló El médico Oscar David Hurtado Un médico convencido que tú Puedes ser más saludable y más feliz Cuando decides transformar tu corazón Y ayudarle a otras personas Que Dios te siga bendiciendo Te deseo lo mejor en este día Y... ¡Chau!